Expresión algebraica Una expresión algebraica se dice expresión porque tiene los siguientes términos Tiene un coeficiente Por decir, vamos a hacer el número 2 Tiene una parte literal que generalmente la hacemos con letras Puede ser una sola, pueden ser dos Y tienen un exponente Por decir, hacemos x y p Puede ser x, y, x, m Y también decimos que tienen un exponente Aquí podemos decir 3 Que también lo leemos como 2xp al cubo Y una expresión algebraica tiene también un signo En este caso, si la expresión no tiene signo acá, lo asumimos como positivo En este caso le voy a colocar este signo Para nosotros operacionar, para hacer operaciones Sumar, restar, en suma y resta para hacer operaciones La ley nos dice que para poderlas operacionar deben de tener siempre la misma parte literal A esto se le llama parte literal Vamos a colocarle aquí Una expresión algebraica Una expresión algebraica tiene una parte literal Que generalmente se expresa con letras Que generalmente se expresa con letras Usualmente usamos x, y, pero no A costumbre san a que sea T, y, p, o Q, y, r Pero generalmente pues los maestros Utilizamos las letras x, y, y, en este caso Us utiliza x, y, y, y Esta letra sería la parte literal Tienen un exponente O una parte potencial Que es esta Cuando en esta parte exponencial O en esta parte del exponente No tiene acá exponente Asumimos que es 1 No hay necesidad de escribir 1 Simplemente lo hacemos de esa manera Entonces aquí nuestro exponente es 1 Porque eso lo debemos de tener en cuenta Por ejemplo cuando operacionamos términos Cuando hacemos multiplicaciones Productos con expresiones algebraicas Porque debemos sumarlo A veces se nos olvida Y no lo tomamos Como no vemos el 1 Pues no lo sumamos Aquí en este caso La suma de los exponentes sería 4 No 3 También una expresión algebraica Tiene una parte también Que se denomina El coeficiente Y algo muy importante también Que tiene es Su Signo En este caso Nuestra expresión algebraica Tiene un signo negativo Tiene un coeficiente que es 2 Tenemos una parte literal Que las letras son x y p Y una parte exponencial Un exponente También se llama potencia En este caso es 3 y 1 Ya sabemos Si no nos dicen Cuál es nuestro exponente Siempre vamos a saber No hay necesidad de escribirlo En este caso A no ser que haya otra expresión Exista otra expresión Antes de él Entonces lo colocamos como positivo Pero si no la dan Como en este caso Pues sabemos que nuestra expresión Es Por ejemplo Nos dicen Esta expresión es Menos 2 Como es el ejercicio Que vamos a ver Más adelante Sobre Sumar Términos Semejantes Bueno Esa es Una expresión Algebraica Muy bien Esa es